A la paz a Jehová, naciones todas, pueblos todos, a la paz. ¿Se acuerdan de ese coro Jesús Santo? A la paz a Jehová, naciones todas, pueblos todos, a la paz. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad que Dios va, es para siempre, aleluya. A la paz a Jehová, naciones todas, pueblos todos, a la paz. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad que Dios va, es para siempre, aleluya. A la paz a Jehová, naciones todas, pueblos todos, a la paz. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad que Dios va, es para siempre, aleluya. A la paz a Jehová, naciones todas, pueblos todos, a la paz.